Jaripeos Michoacanos de Paco Valencia presenta 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 Con los dos manos al viento, quitándole los reparos A mi sola de fuego, los dos gatilleros Los dos gatilleros Dejé la protección, aventándole por ahí el azul cabecero Se descarta la guerra, mis amigos Vaya, qué bonito, qué bonito, qué bonito En acá, donde el amor nos dimos, está tan Por uno de los rechones, tuve un tol, estaré subado Así, señores, ya está la salida Vaya, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, ladrojo Bailamos, ya Búscalo, búscalo Atención, ¡húrto! ¡Húrto, señoras y señores! Ya está la salida, los reparos bonitos La viuda negra, vaya ese chico, te va bonito Lo manda allá casi al suelo Logra acomodarse y se va ¡Ay, ay, 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 ay! Y allí, para México Para México Hay que revisar los horarios más bien preparados También el tínete ya con el compás abierto, señoras y señores Solamente buscando el claro adecuado para dejar caer Por allí la herramienta para dejar caer la escuela Vamos a ver en el centro del ruedo ¡Puerto! ¡Quinta, señoras y señores! ¡Vaya, hasta abajo, cada bonita! ¡Vaya, se va para enfrente! ¡Y hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Vaya, desgraciado todo! Atención, 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 se llama Rayo de la Caja Rayo de la Caja Buscándole el claro metiendo la mano al total Listo para buscar ese claro Dejar de caer la herramienta Y ahí está la salida, señor, señores ¡Un poco que fue ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya, corriendo, 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 corriendo ¡Alargando! ¡Juntos, señoras y señores! ¡Vaya, amigo! ¡Señoras y señores! ¡Aquí llenos! ¡Los nuevos castilleros! ¡Señoras y señores! ¡Juntos, señoras y señores! ¡Y ahí está la salida! ¡Vaya, qué bonito! ¡Vaya, está el surmo! ¡El surmo de los castilleros! ¡Vaya, apoyo nuevamente! ¡Hace de las suyas! ¡En los costillos! ¡En los lodos! ¡Se deja de ejemplar! ¡Vaya, segura, tumba, pero nuevamente! ¡Logra acomodar por ahí en torremiérsela! ¡Señores y señores! ¡Vaya, soledad, todo el otro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es lo que el público quiere ver! ¡Eh! ¡Aquí llenos! ¡Eh! ¡Jueve! ¡Regálenme el aplauso! ¡No lo haya, no lo haya, no lo haya! La gente que esté frente del escenario, que no tenga nada que sea libre de la grada, al baje, sí. Solamente queremos a ganaderos y camporales. ¡Fuerzo! ¡Fuerzo, señoras y señores! ¡Ahí está la salida bonita de este gran ejemplar! ¡Un toro que busca, que busca terreno! ¡Un jinete agarrado, asegurado, señoras y señores! ¡Vaya buscando terreno, no lo encuentra! ¡Un toro que juega! ¡Un jinete con una mano al viento, otra mano al frental, señoras y señores! ¡Vaya, se lleva por allí los aplausos de este jinete! ¡Chirre de reparo, señoras y señores! ¡Atención a la salida, atención a la salida! ¡Un jinete agarrado, ajá con alto! ¡Júntalo, júntalo, cuéntalo! ¡Vuéntalo, señora, mi señora! ¡Ahí está mi nicojito! ¡Ahí está mi nicojito! ¡Se va, se fue, se fue! ¡Aguacito! ¡Corre, mijo! ¡Aguacito! ¡Aguacito! ¡Júntalo, señoras y señores! ¡Se va, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue... ¡Aguacito!